¿Usted ha escuchado hablar de las cabañuelas? Según la tradición popular, en tiempos remotos, los campesinos pronosticaban el clima del año basándose en los primeros 12 días de enero. Es decir, si el 1 de enero era un día soleado, significaba que todo el mes haría calor. Si el 2 de enero era un día nublado y frío, quería decir que ese sería el clima en febrero. Hace muchos años nos cuentan los ancestros que primero entra el año, es un día por mes, y va cambiando, señala como es enero, febrero, y luego terminan los 12 días y ya empiezan, se dividen en dos, medio día enero, medio día febrero, así nos comentaba. Pero esta técnica se está quedando en el olvido. Los campesinos aseguran que se trata del cambio climático, debido a que ya no se puede pronosticar el tiempo con las cabañuelas. Ejemplo de ello es que abril era un mes de lluvia, donde se aprovechaba para sembrar. Hoy eso ocurre a finales de mayo o principios de junio. Por esta razón, las nuevas generaciones desconocen esta técnica ancestral. Pues en el campo, el campo es el que afecta más, en la ciudad a lo mejor no, pero en el campo sí, para sembradíos y todo eso. ¿Qué pasa con los cultivos? Pues que ya no se puede cultivar, porque a la hora de hacer los trabajos, ya es demasiado tarde que llueve, y luego llueve mucho. Pues ahorita sí, mucho, mucho, ya no, ha cambiado el tiempo, ¿no? Este, más años, puede ser por eso de los 70, llovía ya en abril, y ahorita viene lloviendo en junio. Entonces sí hay un poquito de cambio, por esa parte, será el calentamiento global, ahí nos afecta algo, algo nos está afectando. Pero eso no es todo, los campesinos también se basaban en las nubes de las montañas, que les avisaban los días de lluvia. La Malinche se llena de nubes, ya no tarda mucho. Por acá nos enseñan de esta parte, que hay un cerro que les dice, no sé su nombre, ya no recuerdo, pero está un cerro que también le decían, hasta le hacían culto hace muchos años, según, y ya se brotan las nubes por esa parte, ya viene la lluvia. Sí, y ya cuando está la lluvia, aquí no llega, si venimos los truenos y relámpagos, toda esta parte, en dos o tres días llega. ¿Qué zona sería esa? Este, sería, por decir, la parte de Tehuacán y una parte de la parte sur de Veracruz. Esta situación ha afectado la siembra y los cultivos de los campesinos poblanos. Hoy desconocen los días de lluvia, las heladas y los intensos calores los toman por sorpresa. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.